El activista social Pero ayer un activista social me dijo que quería comprar una pistola y no me gustó Creo que los activistas de hoy nosotros tenemos que tener cualquier cosa menos una pistola Me parece muy arcana Y bueno, sé esta otra vez Me siento Vengo a matar y a preguntar por unos muertos que vi en plena calle presente Vengo a jugar con la niñez de tus hijitos sangrando del hambre presente Vengo a decir por qué yo creo que el poder si se divide se hace más grande hay que pensar para poder cantar y poder controlar toda la toda la por mi por mi por ti por el que se fue por el que murió por la que no quiso ayer ser madre presente presente por la por el que mató no hay que disparar es mucho más simple si lo piensa lento oh 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 ¡Gracias!